Pites y cuídate, porque nuestra cámara te llevará al borde del infarto. Ponte ahí, nada más que ponte ahí. ¿Una ya? Sí, una. A ver, sonríe. Ay, no tienes chistes, o sea, equis. A ver, sonríe también. Pero es algo muy feo. Ándale, sonríe. Ok. No, es un chiste. ¿Qué? ¿Por qué haces cara de mierda? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Dónde están mis borregos? Oiga, señor, yo no sé de qué me está hablando. Solamente venimos a tomar unas fotos, pero ya nos vamos. Los cinco borregos que dejé aquí pastando, ¿dónde están? Yo no vi ningún borrego aquí. ¿Y quién les dio permiso de meterse a mi propiedad? Ustedes deben ser los que están robando los animales. Señor, cuando llegamos no había ningún borrego aquí, no había nada. Ningún hijo de su... me va a andar probando mis animales. Señor, le juro que yo no sabía que este terreno es suyo, pero ahorita ya nos vamos y le juro que no vi ningún animal aquí. O me dicen dónde está mi borrego o se andan muriendo por rateros. No, espérese, espérese. O sea, de verdad, le estamos diciendo la verdad. No vi aquí nada. Estábamos tomando unas fotos. Unas fotos, mire, aquí está la cámara. A ver, dime, ¿dónde están las camionetas? ¿Dónde los trepan? Señor, cálmense. Yo no tengo ninguna camioneta. Tengo mi coche. Está aquí, junto a la carretera. Vamos. Ya. Se acaba el asunto. Hícate. Señor, tranquilo. De verdad, señor, le estamos diciendo la verdad. ¿Qué lucha que te hincaras? Ahora me vas a decir dónde se los llevan los demás dos delante de tu vieja. Hícate. Tranquilo. Oye, señor, no, ya, espérese, espérese. Ya le dijimos que no hay nada, que llegamos y no había nada. Estábamos tomando una foto. ¡Rulo! 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 ¡Quieta ahí! Ven acá. ¿Qué le pasa? ¿Por qué le disparó? ¿Qué le pasa? A nosotros qué nos importan sus animales. Él no hizo nada. ¡Cállate y ven acá! Él no hizo nada. ¡Cállate, que no oyes! ¡Ándale! ¡Fíjate ahí! Ahora me vas a decir con quién trabajan. ¿Quiénes están robando los animales? No sé, ya le dije, no sé. ¿Qué crees que soy idiota? ¿Para quién trabajas? ¿A dónde se llevan los animales? ¿Por qué se los están robando? No sé, no sé. ¡Ponte a cavar un hoyo ahí! No sé, no sé yo, por favor. ¡No me haga eso! ¿Por qué no, f*** de c******tera? ¡Ándale! ¡Ponte a cavar! ¿Pero cómo lo voy a hacer si no tengo una pala? ¿Con tus manos o qué no te sirven? ¡Un hoyo bien grandote! Más bien dos, uno patillo, otro para el otro. ¡Ándale! ¡No me haga, por favor, no me haga nada! ¡Ponte a hacerlo! ¡Y no te me muevas de ahí! ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? ¡Te dije que no te movieras! No, señor, por favor, no me haga nada. ¿Qué pasó con ese hoyo? Hágame lo que quiera, pero no me muevas. Por favor. ¡No, por favor, señor, no! ¡Quítate! ¡Yo lo voy a hacer! Pero primero te voy a meter un tiro en la cabeza para que dejes de chillar. ¡No, por favor, no me hagas nada! ¡No, no, por favor! ¡No, no, no! ¿Tienes miedo? ¡Sí, no me mate! ¡No me quiero morir! ¿Tienes miedo? ¡No, por favor! Estás en infarto, es una broma de tu novio. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. ¡Infarto!